de la lista de remisos del Ejército Nacional que tiene el Departamento de Antioquia. Además, logró ahorrarse una gran cantidad de dinero y obtener su libreta militar. Este trámite es de años, la verdad, eso es una invitación para todas las personas también para que vengan a resolver su situación militar. Pese a la logística y los llamados hasta ahora, han sido pocas las personas que se han acercado al Coliseo Carlos Mauro Hoyos a definir su situación militar. Es de las últimas jornadas de amnistía que vamos a desarrollar aquí en la cuarta zona de reclutamiento, puesto que la ley va hasta el 4 de agosto del presente año. Entonces, pues, son más de 104 mil remisos los que esperábamos beneficiar. Mañana viernes 27 de abril es el último día para que las personas mayores de 24 años hagan parte de esta jornada. Los interesados deben presentarse desde las 7 de la mañana con una copia del Registro Civil de Nacimiento, copia de la cédula, una foto digital tamaño 3x4 y 117 mil pesos, independientemente de la edad que tengan.